¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Hoy te traigo un mega consejo, un muy buen consejo acerca de lo más importante en que deberías de estar gastando tus recursos hoy en día pensando en tener un hangar, ojo, no competitivo tipo pay to win, tipo meta, sino competitivo en tu liga. Ok, fíjate, esta es mi cuenta de liga experto. Casi no la estoy usando, pero la volví a activar y creo que noten algo lo que tengo. Sí, esto que tengo lo he sacado del taller. Estas sonicas de Rwabana. Por allí me lo gané. Esto me lo he ganado. Fíjense, tengo por acá al amigo y fíjense. Por acá tengo esto y tengo a este Orochi. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante en que deberías de invertir en tu hangar ya teniendo un hangar más o menos competitivo? Sí, ya este hangar está bastante bueno. Hay un detalle y hay un factor. Yo no he gastado aún en los pilotos. Tengo pilotos buenos. Tengo el piloto de Rwabana, el piloto de Mender, el piloto de el Femur, que es Bernadette. Sí, por acá tengo el piloto también de el de Mender y el Orochi, pero no he gastado subiendo habilidades porque te voy a dar un consejo. Anota allí, anota este consejo y espero que lo sigas. Lo más importante hoy en día no son los pilotos. Ojo, tampoco son. Sí, por acá las habilidades del robot como tal. Puede ser que un robot viejo te funcione muy, pero muy bien. Pero ojo, lo más importante de tu hangar, lo que marca la diferencia es esto, los drones. El consejo que te voy a dar hoy es no gastes más plata aún en un robot nuevo meta porque es muy fácil. El juego te da el chance de ganar un Kepri, un Siren, un Harpy. Eso no significa que tengas que subirlo de nivel y lo mismo pasa con las armas. Sí, yo te doy el consejo que trates de nivelar un hangar que te funcione. Yo ya nivelé el mío en Liga Experto y fíjate dónde he gastado todo mi AU. Estoy armándome los drones que necesito para ser un poco más competitivo en mi Liga Experto. Y me ha ido tan bien que ya prácticamente estoy en Liga Maestro. Y bueno, por allí ya me han dado bastante violadas los de Liga Campeón. Pero fíjate en lo que estoy gastando mi AU. No estoy subiendo. Y no te quedo caer a coba, ojo, no te quedo caer a coba porque fíjate lo que tengo en el inventario. Tengo un Siren, tengo un Siren. ¿Cuántos de ustedes no están gastando plata en el Siren? Subiendo al piloto del Siren. Simplemente que para tener ventaja y dentro de 5 meses llorar por los nerfeos, ¿sí? Lo mismo me pasó con cuando el Shell estuvo de moda. Cuando estuvo en Revenant, medio subí en Revenant. Pero fíjate, no gasté AU. No gasté AU, no me gustó. Y por acá, pues mira todo lo que tengo. El Fasmir. Y tú digas, el Fasmir, ¿no tenías el piloto, pinceladas? Sí tenía el piloto. Por aquí lo tengo, fíjate. Por aquí lo debo de tener, a ver. Todos estos pilotos, todo, gente. Todo te lo da el juego simplemente que abriendo cofres del evento, ¿sí? Consejo que les doy, enfóquense. Yo ya tengo mi hangar a un nivel un poco competitivo. Quizás me hace falta subir un poco más. Así que me estoy enfocando en que todo esté a nivel 10, 11 y 12, ¿sí? Estoy sacando armas del taller, pensando en el futuro. Armas que me van a servir en el Demeter. Quiero tenerlo full Wasp. Y no estoy gastando en meta nueva, ¿sí? Fíjense que por aquí tengo el Orochi. A nivel 7 lo dejé. Ya sabía que iba a ser nerfeado, ¿sí? Y ojo, les voy a presentar un gameplay para que ustedes se lo vacilen y me digan, pinceladas, sí que sí. Sí que sí, pinceladas. Lo que me estás diciendo tiene un poco de sentido. Tengo un gameplay acá, un poco viejo este gameplay, pero me sirve como ejemplo. Fíjense, acá estoy con el A1. ¿Cuántos de ustedes me van a decir, no, este A1 sí funciona en Liga Campeón? Nadie, nadie me va a decir que este robot funciona en Liga Campeón. Tiene una habilidad bastante interesante, pero bueno, no vamos a caer en la habilidad, sino en el aspecto competitivo. Sí, no es competencia contra un Siren, no es competencia contra un Hearty. Sí, pero fíjate que invertí acá tiempo armando un A1 competitivo que medio se defiende para que tengas eso como ejemplo, ¿sí? El A1 es un robot viejo. Ya cualquiera que jugó en esa época lo pudo haber subido a nivel 10, 11 o 12. Y fíjate, con los módulos pasivos, ojo, con los módulos pasivos que en verdad le hacen falta, ojo, no los que están de meta, sino los que en verdad le hacen falta, a este robot le hace falta más durabilidad. Y eso fue lo que se le colocó en este gameplay, ¿sí? Y el dron, el dron no es para hacer más daño, ya que es muy fácil que me ataquen mientras estoy volando. Le coloqué un buen dron de defensa. Y ese dron de defensa no solamente le va a servir a la One, le puede servir a cualquier robot viejo o nuevo que necesite más puntos de defensa. Entonces, ¿qué estás esperando? No gastes más AU subiendo pilotos de robots que ya saben que van a ser balanceados en unos meses porque están chetados, ¿sí? Más bien, ponte pilas, cómprate los módulos pasivos que sí necesitan los robots que ya tienen y que ya te funcionan, ¿sí? Trata de visualizar qué tipo de módulos son los que necesitas, más durabilidad, sí, más velocidad. Bueno, hay muchísimas opciones. Y luego ponte la meta de construir un buen dron. Un buen dron te va a cambiar totalmente el desempeño de cualquier robot. Fíjate, este robot que tú lo podrías tener en tu hangar, le colocas un buen dron y digamos que puedes tener armas nuevas, ¿sí? Yo te doy el consejo, ten tres robots bien armados, con buenos módulos, con las habilidades de pilotos que necesitan, ¿sí? No todas, sino las que necesitan y eso sí, un buen dron, ¿sí? Un buen dron le va a marcar la diferencia en cualquier liga. Fíjate que estoy en liga campeón y me estoy defendiendo bastante bien. No me estoy regalando, no me estoy donando, pero estoy dando bastante soporte, ¿sí? Estas armas van a ser nerfeadas, sí que sí, puedes usar cualquier arma. Yo lo probé con pulsar, lo probé con armas que funcionan bien. Pero ya te voy a mostrar un robot con módulos que no le funcionan, sino que son módulos más meta, módulos que pues hacen más daño, cosas de esas. Y unas armas que pues ya fueron balanceadas y un dron que no le da lo necesario. Fíjate, es el mismo A1, el mismo robot, pero mal enfocado como ejemplo, ¿sí? Obviamente aquí me van a atacar titanes y me van a hacer un poco más de daño, pero igual sirve como ejemplo, ¿sí? Armas que no funcionan ya, armas que no funcionan, digamos que fueron meta en su momento hace tiempo y ya no sirven mucho en el A1, ¿no que no? Y con un dron que me da más daño, porque allí me da un poquito de puntos de defensa, pero está enfocado en daño. Esto es un robot que no necesita que esté enfocado en daño, necesita que tu dron te dé puntos de defensa, ¿sí? Y más bien utilizas armas que te ayuden a hacer un buen daño sostenido, ¿sí? La wasp es súper bien, por eso la estoy sacando yo en mi cuenta de Liga Experto. Déjame en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo el Oteo aguantó la pela? ¿Sí? Y no me vengas a decir que fueron las armas nuevas, ojo, no me vengas a decir que son las armas nuevas, porque no nos estamos enfocando en el daño, sino en el desempeño de robot. Todo lo que pudo aguantar con un buen dron y módulos que en verdad beneficien a tu robot, ¿sí? No necesariamente módulos que sean meta en el momento, ¿sí? Módulos que en verdad beneficien al robot, ¿sí? Si tú tienes un robot y no sabes cómo equiparlo, en este video, ¿sí? Déjame tu pregunta, déjamela de la siguiente forma. Pinceladas, estoy en Liga Tal, ¿sí? Liga Experto. En la liga que tú estés. Tengo el proyecto de este robot, colocas el robot y me gusta jugar combate a muerte, ejemplo, ¿sí? Yo te podría dar el consejo, en un video lo voy a hacer, voy a escoger 5 o 6 personas y te voy a mostrar equipaciones súper efectivas en armas y módulos y drones para que tengas una idea de cómo utilizarlo, ¿sí? Quizás utilice algunos drones que cuesten 6.000 de AU o quizás utilice drones un poco más baratos. Así que bueno, queda de ti allí que me preguntes para que salgas de duda pero en verdad que ese Aguan aguantó muchísimo, aguantó muchísimo. Cuando tú sabes equipar bien a tu robot, tu robot va a funcionar muy pero muy bien, ¿sí? Porque aquí he visto gente que me gané un Siren, me gané un Harpy y ya lo están subiendo como que no aprendieron nada de tener dos Fafnir, ¿sí? No aprendieron nada y por eso he decidido hacer este video. Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerden que a Pinceladas le dan las cosas regaladas. Yo no les miento, me las regalan del patrocinio, del programa, de creadores de contenido. Me dan todos esos robots nuevos, todas las armas y en los pases de batalla gano muchísimos recursos que me dan chance de poder subir las cosas al máximo. Por eso es que las utilizo. Pero fíjate que en mi cuenta de Liga Experto no hago lo mismo porque no tengo patrocinio y me gané robots metas, sí que sí, me gané pilotos metas, sí que sí pero no gasto mis pocos recursos en eso que yo ya sé que va a ser balanceado. Espero que hayas entendido mi punto. Es una crítica reflexiva a todo el mundo y nos vemos en un próximo episodio. Que la sigas pasando muy bien. Se les quiere. Bye, bye. Vamos a ver aquí el final, gente, para que vean que me fue bien, me fue bien. Me hice 5 millones y jugué con 2 a 1.